Buenos días, un saludo de resistencia a todos los pueblos originarios y a todos los sectores campesinos, afrodescendientes, todos los trabajadores y estudiantes que se han unido a esta marcha por la vida, en contra de toda la violación sistemática de derechos humanos que se ha venido presentando frente a los líderes y lideresas, y vamos a seguir luchando por la vida, por el territorio, y para que todas nuestras comunidades, todos los sectores, todo el país esté tranquilo. Y con mucha fuerza vamos a hacer esta caminata hasta la ciudad de Bogotá. Compañera, ¿se unen indígenas de otros territorios en esta caminata hacia Bogotá? En el camino encontraremos los compañeros, en el momento estoy yo por parte de los compañeros, y ellos saben que hemos venido trabajando, también ellos se piensan unir a la movilización a medida de que vayamos avanzando. Compañera, muy importante la participación de la juventud en estos procesos de lucha y resistencia. ¿Cuál es el mensaje que usted a esta hora entrega a la juventud indígena de Colombia? A la juventud, decirles que seguimos en pie de lucha, en resistencia, que es la palabra que nos han dejado los mayores para continuar en esta vida, y rechazamos totalmente todo acto de violencia, por ejemplo, la violación de la niña Embera, que fue violada por siete soldados en la ciudad de Risaralda, todos los actos de violencia que vayan en contra de la mujer y en contra de todos los hombres que están acabando con nuestros líderes. Entonces vamos a seguir, esta lucha continúa hasta que no se apague el sol, con mucha fuerza. Hoy nos encontramos acompañando a los compañeros que se dirigen a la ciudad de Bogotá. Es una marcha que se hace en camino a la violencia sistemática de derechos humanos, lideresas y líderes asesinados, guardia indígena amenazada, guardia cimarrona, guardia campesina, quienes le están vulnerando los derechos a la vida. Hoy le decimos a la juventud que nos sumemos, quedan las puertas del bus abierto para seguir en el proceso de encaminar cada día y el derecho a la vida. Seguiremos hasta que no se apague el sol con mucha fuerza y desde la Guardia Indígena del Cauca para seguir fortaleciendo los diferentes procesos en el ejercicio del gobierno propio. Estos son los procesos de lucha y resistencia que se gesta desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI. Aquí en Imágenes compartimos momentos de sabiduría ancestral donde los caminantes de este espacio importante dan un mensaje a Colombia y al mundo y con la medicina encaminando para que esta marcha vaya bien, no solamente a los indígenas, sino también a todas las personas que se desplazan hacia la capital del país. Un saludo a esta hora desde nuestra Organización Indígena del Cauca. José Sánchez, defensor de derechos humanos del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Valle. El mensaje del pueblo colombiano, no queremos más asesinatos, que pare el genocidio cuentagotas de los líderes sociales del movimiento indígena campesino popular. Este gobierno nos dejó en las calles, sus reformas tienen a la gente en las calles, por eso hoy en las calles, que es nuestra casa, reclamamos al gobierno justicia social y respeto a la vida. Soy Imán Quintero Hidalgo, hago parte del Consejo Agro Renacer de San Juan del Micay, soy coordinador de Guardia Cimarrona. Mi mensaje es que me uno a la causa por la dignidad, porque nos están matando, nos están violando nuestros derechos, nosotros como campesinos nos tienen en pleno abandono y pues lo único que decidimos al presidente Duque, que se ponga la mano en el corazón. Bueno compañeros, ¿de qué municipio viene usted exactamente? Del municipio del Tambo. Bueno entonces, van a viajar hasta Bogotá exactamente, ¿cuántos días están estimando este recorrido? Por ahí unos 15 días.